¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que se diera a conocer que Patti Cantú sería la encargada de entornar el himno nacional mexicano y a pesar del enorme esfuerzo que hizo para poner el nombre de México en alto, su pequeño error y la diferente manera de cantar el himno la hicieron víctima de numerosos ataques. Por eso y te presentamos, Patti Cantú responde a las críticas por equivocarse y cantar el remix del himno nacional mexicano. Saúl Álvarez, mejor conocido en el mundo del boxeo como Canelo Álvarez, volvió a alcanzar la gloria en su regreso a los rings, tras derrotar por amplia ventaja a Calum Smith y se hizo con dos títulos de peso supermediano. Sin embargo, hubo otros aspectos dentro de la transmisión que se llevaron toda la atención del público y las opiniones divididas en redes sociales. Y fue la presentación de Patti Cantú, quien entonó el himno nacional mexicano. Patti lució de lo más hermosa con un vestido negro con toques de brillos, el cual acompañó con unos aretes largos color plata y su larga melena en unas ondas. Pero lo que causó controversia fue la manera en que cantó el himno nacional argumentando que era una especie de remix, además de atacarla por haberse equivocado. Y en los videos compartidos a través de Twitter, los usuarios hicieron notar que Patti interpretó del arcángel en vez del arcángel y sus plantas en vez de su planta. Y entre los usuarios que criticaron que cambió la melodía, Cantú explicó que no fue así, pues simplemente cantó acapella, pero que la esencia fue la misma. No cambié la melodía, canta acapella que deja espacios a ciertas pausas que enfatizan cierres. Sí cambió un singular por plural, pero la dignidad, melodía, honor y sentimiento prevaleció. La gente se puso de pie y cantó y gritó y nuestro campeón ganó, respondió la mexicana. La intérprete de Afortunadamente No Eres Tú también explicó por qué está respondiendo y aclarando las críticas, además de asegurar que no era un remix del himno nacional mexicano. Más bien quiero enfatizar que no hagamos de algo increíble algo morboso. Es una mala costumbre que en lugar de darnos nuestro lugar, nos achica. Es el único comentario que pondré porque darle foco es contraproducente, pero no hacerlo también. Y no es por mí, lo hago por todos, explicó Patti, agregando en otro tuit. Es que no es remix, hacía pausas por el acapella. La hice en el tono original incluso, que es G. Pero lo principal fue que ayer México sus pichones y su emoción brillaron, concluyó Patti. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.